Me acuerdo después de la PASO, del 2019, cuando el expresidente se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14 mil millones de dólares de reserva. Pero me acuerdo ese fin de semana del expresidente que se ve que había entrado en razones llamándote a vos en ese entonces presidente electo, llamándome a mí en ese momento diputado electo, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno. Y me acuerdo tu generosidad ese lunes, poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri. Y lo veo ahora llamando a decir que, según el resultado electoral, tal o cual cosa tiene que pasar casi sin respetar el orden constitucional. Mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo, políticas de mediano y largo plazo. Ellos llaman a la destitución del gobierno. Nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado. Y entonces, como no nos van a sacar de ningún lado, presidente, el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar a la Argentina adelante.